Hola beauties, como están? Bienvenidas una vez más a mi canal, yo soy Saray Patlán y estás en Beauty Style Y bueno pues el día de hoy es jueves de video, nuevo video de maquillaje, belleza, todo esto Pues lo tratamos aquí en este canal, hablamos de skin care, hacemos reseñas, hacemos maquillajes, todo esto Pues ustedes saben que está disponible los días martes y los días jueves Vamos a estar probando estos productos, haciéndolos como que en comparativa, un frente a frente Ustedes recordarán que tenemos algunos videos en el canal haciendo este tipo de comparativas entre productos Y hoy toca el turno de estos dos que son de la misma marca pero tienen funciones diferentes Funcionan de diferente manera, vamos a ver cuál es mejor, si este o este Ustedes ya lo vieron en el título del video y ya saben, esta marca la verdad Pink Up está haciendo un buen trabajo En cuestión de maquillaje, ha ampliado muchísimo su línea de maquillaje Ahorita también ya tiene pestañas, tiene estos lip oil, tiene varios productos que todavía no conozco O sea la verdad es que todavía no pruebo todos los productos de la marca Pero los que he probado me han gustado muchísimo por muchas razones Para empezar que son económicos pero muy funcionales Estos productos son económicos y funcionales y es algo que la verdad vale 100% la pena Y otra de las cosas que también me ha gustado es que la base, la base de maquillaje de Pink Up, la mate Para mí es de las mejores que tengo en mi colección, de las mejores que he probado Me dura, me da buena cobertura, no me deja el acabado así como que muy pesado Y que la piel se me vea pues como que me maquillé y se ve excesivo el rostro No, 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 me gusta muchísimo esta base, ya se me está terminando Es más yo creo que ya nada más hacemos esta demostración y se va directamente al video de productos terminados Que también ya tengo varios para mostrarles Pero es una base que la verdad desde que la probé ha sido mi favorita Y la he puesto a prueba una buena cantidad de tiempo y me funciona muy bien Así que vamos a empezar con este video Y por aquí tengo estos dos productos de los cuales vamos a estar hablando hoy Esta es la base de maquillaje que ustedes ya conocen De la cual ya tenemos un video reseñándola Y esta por acá no tenemos como tal un video reseña específicamente de este producto Pero si tenemos el video haciendo la prueba De esas veces que yo compro productos y los junto Son muchas marcas y empiezo a probarlas Hacemos un look de maquillaje y vamos viendo como se desgasta a lo largo del día Eso ya lo pueden ver ustedes Pero ahora si vamos a comparar estas dos bases O estos dos productos de maquillaje Y en este producto no me quiero detener tanto Porque como les digo de este ya tenemos una reseña completa Que si tú quieres ver la reseña completa Te voy a dejar el video por aquí enlazado para que vayas y lo veas Bueno, así como que a grandes rasgos Algo muy general de este producto es Que esta base de maquillaje nos promete una duración hasta por 12 horas El acabado es mate y está dirigido para pieles mixtas grasas Tiene larga duración y aquí nos dice Revisando la página dice que esta cobertura es una cobertura media Sin embargo yo, yo desde mi punto de vista Considero que si te da una cobertura alta La puedes trabajar, puedes aplicar capa sobre capa Se difumina con mucha facilidad Y te cubre esas imperfecciones Esas cicatrices, todo eso que te quieres tú aquí cubrir Y pues ahora si que disimular Esta base de maquillaje te va a ayudar muy bien con esto Ahora, algo que también dice la página Es que es una base que también no te va a resecar la piel Te va a dar un poquito de hidratación Aunque su acabado sea mate Yo les puedo decir que si, esta base no me deja la piel seca Pero tampoco me ayuda O más bien, pero también me ayuda a controlar el exceso de grasa Que voy generando a lo largo del día Eso es algo que si está totalmente comprobado por mí Y otra cosa es que tiene 7 tonos disponibles Aquí la variedad de tonos siento que no es muy amplia Sin embargo, yo sí he podido encontrar un tono correcto para mí Que es el tono medio Muchas veces me han preguntado sobre qué tono es el que estoy ocupando Este es el tono medio Y también luego me preguntan ¿Dónde puedo conseguir la marca de Pink Up? Dime dónde la consigo Porque no sé ni por dónde buscarle Bueno, estas ya las encuentras casi en la mayor parte de los centros comerciales En donde venden productos de maquillaje Esas tienditas Ay disculpen, es que como que me estaba dando ganas de estornudar Usted disculpará Pero bueno, estas tienditas También la he visto en estas que se llaman Estudio 21 Donde venden muchos productos de Pink Up, de Beauty Creations Venden de Prosa Venden un montón de productos Y en este lugar ya encuentras esta marca La puedes conseguir también en línea directamente Desde su página No estoy muy segura si la puedes conseguir en... Ay, no, es que ese no recuerdo cómo se llama el local Y acabo de ir apenas Y no recuerdo Pero bueno, esos son los dos lugares donde yo la he comprado Donde la he conseguido Ahí y tienen los probadores Algo muy importante Que cuando vas a una tienda física Es que la gran parte de estos lugares Estos establecimientos Tienen los probadores Para que tú pues cheques Si es que te gusta O es que te queda ese tono de base Y lo que les digo es que de esta base Si tenemos una reseña en específica Para que vayan y la vean Vamos a pasar por esta Que es la BB Cream Esta, esta es una BB Cream Ustedes me dirán Bueno, pero ¿cuál es la diferencia Entre tener una BB Cream Y tener este producto Que es una base de maquillaje? Y bueno, pues vamos a empezar Por definir Que es una BB Cream Porque siempre vemos Estos que son Las dos B's de por aquí Y lo que es El significado Cream Y bueno Este término La primer B Significa Blemish El segundo La segunda B Significa Balm Y el tercer término Que es Cream Entonces Esto si lo traducimos Sería como que Una crema Para imperfecciones Antiperfecciones No me gustaría llamarlo tanto Porque siento que esto Si es como que Más de tratamiento Que te ayuda a prevenir Las antiimperfecciones A que no te salgan Entonces siento que Sería como Una crema Que te ayuda A corregir las imperfecciones O a disimular Que creo que ese sería El término más apropiado Traducirlo literal Así como es Pues como que a veces Te deja un poquito Confuso Los significados Pero para mi Si me lo preguntas Yo te diría Que es una crema Para disimular Las imperfecciones Que tienen en común Todas las BB Cream Bueno pues Estas BB Cream Son muy ligeras En la mayor parte De las veces O la mayor parte De las marcas O las fórmulas Que tienen O el factor común Aquí entre todas Las BB Cream Hablando de cualquier marca Es que son muy ligeras Te ayuda a disimular Las manchitas Te ayuda a cubrir Las imperfecciones Pero No al grado De una cobertura Muy alta Como lo haría Una base de maquillaje Para empezar Una base de maquillaje Suele ser más pesada Y suele ser Más cubriente Y las BB Cream Pues no Estas son más ligeras Aunque Aunque ahorita Ya la verdad Es que en esto De la industria Del maquillaje Ya podemos encontrar BB Cream Que te dan Una alta cobertura O sea Eso ya depende De cómo Lo formulen Las marcas Pero Si Eso sería Como que En general El término El significado Para escribir Este tipo De productos Ahora Entendiendo Que esta es Una base ligera O más bien Es un producto Ligero En comparación De una base Pues ¿Cuál es el que Tú podrías utilizar? Aquí depende De las necesidades Que tu piel Tenga Y las necesidades Que tú Tengas También Que quieres Lograr Con estos Productos Ya sea BB Cream Ya sea Base de maquillaje ¿Por qué? Porque yo Desde mi experiencia Desde lo que puedo Platicarles Desde mi muy Humilde opinión Yo les puedo decir Que una BB Cream No está enfocada Para todo El público En general O vamos Depende Como les digo También de las marcas Porque hay marcas Que si te dan Mucha cobertura Y hay marcas Que son muy ligeras Que son casi Imperceptibles Que es como si tuvieras Una segunda piel Pero muy natural Y todo eso Pero que te deja El tono de la piel Muy uniforme Aquí hay que entender Algo La piel va madurando Conforme va pasando El tiempo Y esto es muy normal Esto es parte Del crecer Esto es parte Pues sí Del envejecimiento Natural de la piel También es muy importante Saber Que en qué Estás En qué O qué necesidad Tiene tu piel Como se los he mencionado ¿Por qué? Porque una piel Muy joven Unas pieles jóvenes Que apenas empiezan A maquillar Pues a lo mejor Tienen la piel Un poquito menos Con imperfecciones Más joven Por naturalidad Por default Por esta edad joven Tienes la piel Mucho más luminosa Y conforme tu piel Va madurando Pues vas perdiendo Ciertas características De una piel joven Entonces aquí Es depende De lo que tú quieras Encontrar En mi caso Pues digamos Que ya Ya estoy entrando En una etapa En la que ya Mi piel Ya se ve Una piel madura Ya no es una piel De pues por supuesto Cuando yo tenía 15, 18 años Ahorita ya voy Para los 30 Entonces pues sí Mi piel Ha ido madurando Ha ido pues sí Envejeciendo Ese es el término También Ha ido envejeciendo Pero A pesar de eso Siento que mi piel Ha estado Un poquito Cuidada Vean nada más La piel Es normal Que tengamos Siempre se los he dicho Esta textura En la piel Es muy normal Tener todo esto Porque la piel Pues no es Totalmente perfecta No es lisita Como ponernos Un filtro Y el filtro Te quita Todo Te borra Todo La imperfección Te deja la piel Así súper Parejita Pero Lo vas a lograr Con el maquillaje A veces sí Lo puedes lograr No al grado A lo mejor De traer Un filtrazo Pero Si puedes Disminuir Y corregir Todas esas Imperfecciones Que tenemos Manchitas Arruguitas Disimular Los granitos Todo eso Las cicatrices Lo puedes hacer Entonces Regresando a esto Desde mi punto de vista Esta En especial Esta marca No estoy hablando Por todas Estamos enfocándonos En esta marca De BB Cream Yo la siento Como que más dirigida A ese público O a esas personas Que tienen la piel Pero que no está Ni muy marcada Por cicatrices Por granitos Por líneas De imperfección Que tu piel Todavía es muy joven Aunque no sea muy joven De 18 De 15 18 años 20 Pero que si quieres Tienes la piel Pues con menos Imperfecciones Y solamente es como Si le dieras Una emparejadita A tu piel Así con eso Te describo todo Y la base de maquillaje Pues por supuesto Que va para corregir Un poquito más Como es el caso De disimular Este tipo de cicatrices Que si ustedes no saben Por qué tengo esta cicatriz Tenemos un story time Donde les platico Todo esto De que me pasó Entonces pues si Depende de lo que quieras Cubrir Ahorita a mi A estas alturas Pues si no cubro esto No me molesta Ya no me incomoda O sea la verdad No me incomoda Pero ahorita vamos a Tapar Tratar de tapar Esta Imperfección Para ver Cómo nos va Con estos productos Así que bueno Eso sería como que Lo que yo les puedo Platicar de este producto No quiere decir Que no lo uses Si tú tienes piel madura Pero pues a lo mejor El resultado No te gusta O no Es el que esperas Porque a lo mejor Necesitas más cobertura Como una base de maquillaje Que por supuesto Una base de maquillaje Si nos va a cubrir Mucho más Pues todo esto Imperfección Etcétera 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 Ahora sí Esta BB Cream Dice que tiene Una textura Ultra ligera Algo que les puedo decir Es que cuando yo la puse A prueba Se los compartía Pues si La base O esta BB Cream Está muy ligera En comparación De la base de maquillaje La base de maquillaje De Pink Up Y aquí ya le voy a sacar Creo que ya Directamente con el aplicador Porque ya se me está Terminando Ustedes pueden ver aquí Esto es mucho más Denso Aquí tengo Un poquito más Miren Esto es Mucho más denso Que lo que acabo De poner acá Aunque Si se ve Que tiene Bastante color También la BB Cream Pero miren Ahí si lo hacemos No es muy fluida No es de que va a empezar A correr súper rápido Y que se deslice No Pero si es un poquito Más ligera Ahora Que dice Que te va a dar Un acabado Sin brillo Pero humectante Que no te va a resecar La piel Esta A diferencia De esta otra base Que esta que tengo Es especial Dirigidamente para Pieles mixtas y grasas La BB Cream Nos dice Que es una base Que está dirigida Para todo tipo de piel Tienes piel seca La puedes usar O te va a favorecer Tienes piel grasa Tienes piel mixta Te va a favorecer Aquí es de jugar Mucho con los productos Porque a veces Yo también he probado Productos que dicen Que son para piel hidratante Y me quedan muy bien Pero siempre les digo Es cosa de estar probando Los productos Sin embargo Pues la marca Te anticipa A ver Te estoy diciendo Que si tienes piel normal Te va a funcionar Grasa también Pero a lo mejor Y tienes piel Grasa Y estás utilizando Este que es para piel Normal Pues a lo mejor No te va a funcionar Del todo bien A lo mejor sí Pero esta es una manera En que las marcas Te hacen saber Ese tipo de detalles Y pues yo creo que Siempre hay que hacer Las compras bien pensadas Bien estudiadas Bien analizadas Y sobre todo Para este tipo De información Ustedes la pueden revisar En todas las páginas Oficiales De las marcas Ahí te dan Las especificaciones De todos los productos Y esto es el factor común De todos los productos De maquillaje Que te dicen Para qué pieles Van dirigidas Ahora Regresando al tema De la BB Cream Bueno pues esta dice Que es para todo tipo De piel Como se los he mencionado Dice que te deja Un acabado natural Que te va a nutrir Te va a mejorar La elasticidad de la piel Y esta El único pero Que le pongo Es que solamente La tienen En tres tonalidades Disponibles Yo me esperaría Que si esta BB Cream Pues la sacaran En más productos Porque si solamente Tres tonos Está súper limitado Para mí Es el tono Medio al igual Que la base de maquillaje Y me ha quedado bien Pero si está Muy limitado Porque si me voy A un tono abajo Me queda clara Y el siguiente tono Después del medio Ya me queda Muy oscuro Entonces si estoy En medio Pero no todas las personas Tenemos esta tonalidad De piel Hay quienes estamos Un poquito En medio De esas tonalidades Y es ahí Cuando faltan Más tonos Así que Ahorita no sé No si sé Que no tienen Estos tonos Solamente tienen Estos tres No tienen más Aquí me voy a realizar Un poquito Voy a hacer un paréntesis En la base de maquillaje Porque algo que no Les había platicado Desde los videos anteriores Y es algo Que me acabo de enterar Porque volví a revisar La página de Pink Up Para ver que Nos dice acerca De estos productos Y también Hay una base Para pieles secas Pieles secas También hay una base Esta es para mixta grasa Pero también hay una Para pieles secas Y maduras Eso es lo que nos dice También en la página Dice que esa base Es hidratante Y tiene ácido hialurónico Y también te da Cobertura media Que yo creo que Bien trabajada Puedes lograr Una cobertura alta Y también está En siete tonos Entonces La base de maquillaje Ya la tenemos Tanto para pieles Mixtas grasas Como para pieles Secas Así que Por si ustedes Son de piel seca Ya hay una base Pink Up Para ustedes Dirigidas a ese público Vamos a pasar Directamente Con la aplicación Y voy a tomar Aquí el producto De la BB Cream Y voy a empezar A poner esto Para empezar Les quiero decir Que se siente Súper ligera O sea Esto si se siente Muy ligero Y si se ve Que te da Cobertura Ustedes lo pueden Apreciar ahí Pero si se siente Muy muy ligero Y voy a empezar A difuminar Con esta esponjita Y miren Ahí luego Luego La empiezo A difuminar Y pues es como Si pusiera Una Pues una Una ligera capa O sea No me está Desagradando Porque esta Es la función De una BB Cream Que no vas a tener Una sensación De traer una base Pesada Pero si te va Corregir Y te va A emparejar El tono De la piel Pero Muy poco A comparación De lo que es La base Maquillaje Entonces miren Ustedes lo pueden Apreciar Ahí Como Tengo Manchitas Si las disimula Las sigo Viendo Posiblemente Si Pero Ya me las está Disimulando Y el tono De la piel Al menos De este lado Del rostro Pues lo veo Emparejado Así Parejito Me gusta Si me gusta El producto En si No es de lo que Yo disfrute Más Porque a mi Si me gusta Corregir un poquito Más Este tipo De manchitas Tendría que traer La piel Casi Casi Perfecta Que eso No existe Pero Casi Casi Perfecta Y sin estas manchitas Casi Más Licita Para que esto Me resaltara Más Por eso Es donde Yo les digo Que si quieres Más cobertura Pues esta base Pues no te la va a estar Dando Porque es una BB cream Y por el contrario Pues para mi tipo De piel Y para las necesidades Actuales De mi piel Siento que Eso es lo que Puedo lograr No se ve mal Por supuesto Que no No se ve mal No me desagrada En lo absoluto O sea Si me gusta Pero no es El tipo de producto Que yo disfrute O que yo busque Como que un maquillaje Esto lo haría Para un domingo Que no me quiero ver Tan desarreglada Pero no para un día Donde yo quiero Un maquillaje Más pesadito Y ustedes pueden ver Desde que aplico La primer gotita O en este caso La primer manchita Que me queda Voy a tratar De rasparle Lo más que pueda Aquí el producto Porque ya se me está acabando Y esta si Tiene que ser surtida A fuerzas Esta si Miren Aquí vamos a ponerle A esta Y desde que yo la pongo Ustedes pueden observar Que la piel O más bien La cobertura Es mucho mayor O sea Esto si ustedes Lo pueden Observar Y vamos a difuminar Miren Me gusta La facilidad Con la que se difumina Porque no es Una base De esas pesadas Que si te cubre Pero también te cuesta Mucho trabajo Difuminarla Esta no es así Esta me cubre Pero también Es muy fácil De difuminar Y vamos a Difuminar aquí Donde tengo La cicatriz Es difícil Esconder ya Esa cicatriz Por la profundidad Ustedes pueden ver Ahí como Se hunde El producto O se acumula Ahí Porque pues ya Es una cicatriz Muy profunda Pero sin embargo Pues si De lejos Queda totalmente Disimulada Y es que Pues si esto quedó Más profundo De lo habitual No es así como Que haya quedado Por encimita Y pues incluso Esto Así como que Digamos Le voy a poner Primer Para rellenarlo Y después Poner la base De maquillaje Pues tampoco Siento que Hace mucho trabajo Un primer Por la profundidad De la cicatriz Pero pues No me incomoda Sin embargo Si la disimula Pues yo siento Que bien O sea esto Si lo disimula Aquí está ya Miren De lo que les digo Con mucha facilidad Pude difuminar El producto Y por supuesto Que el rostro Se ve Con más cobertura De este lado La base se ve Con más cobertura Y con este lado Me emparejó El tono de la piel Más no me escondió Todo 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 Lo que tengo aquí Porque esa es su función O sea nada más De emparejarte Darte una pequeña Arregladita Una manita De gato Una pulidita Pero Pues así Queda La aplicación De ambos productos Ustedes Déjenme saber Que les parece A mi me encanta El acabado Que me deja Esta base de maquillaje Recuerden De este lado Es base de maquillaje Y de este lado Es BB Cream Me voy a hacer Un acercamiento Para que ustedes Puedan apreciar Mucho más A detalle Cada uno De los productos Como quedaron Con una sola capa Y aquí está La base de maquillaje De este lado Y por este lado Está la BB Cream Dos resultados Totalmente Diferentes Vamos a poner Una segunda capa De esta Que es la BB Cream Y vamos a ver Qué tal se ve Cómo construye La cobertura Vamos a poner Igual Aquí Y de este lado Y por acá Que más que nada Siempre concentro Más la base Aquí Porque es donde Más tengo Así como que Pues la imperfección Y la manchita Aunque Pues tengo que decirles Que mi piel Ha mejorado Constantemente Con la rutina De skin care Que implemento Me ha funcionado Muy bien Y pues también Recuerden que El éxito De un buen maquillaje O sea De que el maquillaje Se te vea Bonito Pues es también El skin care Que tengas Y la preparación De la piel Eso es muy Muy importante Y miren Y siento que esta base Luego luego Se absorbe Lo que es la BB Cream La pones E inmediatamente Se absorbe Pero también Te da un acabado Súper bonito Siento que si yo Tuviera la piel Así Súper parejita O más parejita Sin estas manchitas O sin estas Pues si Como que esto Así que me quedaron Cicatrices Pues se me viera Mucho mejor Y vamos a poner Una Intentar poner Una segunda capita De la otra Porque Les digo Que esto ya Está dando Las últimas Esto ya nada más Va a durar Para este videito Y totalmente Hay que ir a Resurtir Esto Yo creo que Cuando vaya a Resurtirlo Les voy a platicar Por historias Donde lo estoy Comprando Porque luego Si me preguntan Donde compro Este producto Y vamos a difuminar Y vamos a difuminar Y ahí está Una segunda capita De ambos productos Nuevamente Hago el acercamiento Y aquí tenemos La segunda capa De la BB Cream Que les digo Se ve como Muy natural Un acabado Muy ligero Aquí pueden ver Ustedes todavía A lo mejor Cierta pues Manchita No lo sé Si acá se aprecia Y no te alcanza A cubrir del todo Lo que son Las imperfecciones Pero pues les digo Esa es La función De una BB Cream Por encimita Y por este lado Pues tenemos Lo que es La base de maquillaje Aquí si se ve Mucho más cobertura En este lado Del rostro Así Ya con la segunda capa La cicatriz Se me difumina O se me disimula Mejor dicho Un poquito más Ya es como que Muy muy cerquita Que se ve Así como que Algo tengo ahí Como que ya no Como que eso Ya no se me va a quitar ¿Verdad? Pero pues Así es como se ve La base de maquillaje Con una Segunda capa Y bueno pues Ambos productos Me gustan muchísimo La verdad es que Si Ambos productos Me gustan mucho Como les digo Y les repito Esto depende De la ocasión Para la que tú Quieras tu maquillaje Y depende De tu piel Y depende De muchas cosas Aquí lo que yo Trato de enseñarles Y de compartirles Es mi experiencia Utilizando cada uno De estos productos Para que a ustedes A lo mejor Esto les sirve A manera de Pues si quieren Tomar una decisión Sobre productos O comprar algún producto Pues que esto les sirva De alguna manera Pues de experiencia Desde mi punto de vista Esto siempre es basado En mi punto de vista Así que este Frente a frente De estos dos productos ¿Con cuál me quedo? Definitivamente Si me dieran A escoger Entre estos dos productos Me quedo Con la base De maquillaje No porque sea Mucho mejor O sea En cuanto a Fórmula Y todo eso Sino por las necesidades De mi piel Porque a mi me gusta Tener un poquito Más de cobertura Me quedo Con esta Pero esta Cuando lo ocupo Pues ya les digo Para esos días En los que no me quiero Maquillar tanto Pero si quiero Que mi piel Se empareje Vean que bonito Acabado Te deja Muy parejito Esto también Es increíble O sea Me gusta Si tienes la oportunidad Puedes de probar Ambas Pues adelante Porque no Nadie te lo impide Y si yo tengo La oportunidad De tener las dos Pues tampoco Nadie me lo impide Pero si Para los maquillajes Que yo acostumbro Pues me gusta Muchísimo Esta base De maquillaje Y pues si me dices Pero sabes que Yo quiero algo más ligero No quiero una Base No quiero utilizar Una base De maquillaje Porque es muy cargada Porque yo no estoy Acostumbrada Porque yo disfruto Mucho Maquillajes Muy muy naturales Si te recomiendo Esta BB Cream El único detalle El único pero Es que solamente Hay tres tonos Y tendrías que encajar En alguno de estos tonos Pero de ahí en fuera Pues O sea Diez de diez Estos productos Este frente a frente Estuvo muy reñido Pero estamos comparando También En cuanto a De la Productos de la misma Marca Pero con diferentes Funciones Así que bueno Pues hasta aquí Voy a dejar El videito El día de hoy Haciendo este Frente a frente Déjenme saber En comentarios Si les gustaría Que les presentara Más videos Así Comparando Pueden ser De la misma línea De la misma marca O de diferentes Maquillajes Ustedes déjenmelo saber Y pues yo me voy Muy feliz Muy contenta Porque miren Como se ve la piel Súper bonita Me falta el correctorcito Pero bueno Así vamos a dejar El maquillaje El día de hoy Y nos vemos En un futuro video Bye 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 Gracias.